Muy buenos días, licenciada Ron Medi. Primeramente es un placer tenerla con nosotros, compartir después algunas experiencias con los niños del sexto A de la Escuela Línea de Canadá. Le agradecemos su tiempo. Ellos están muy emocionados con la lectura de sus obras. Hay obras, no hay una sola, han reído varias. Y tienen pues algunas preguntas que quieren compartir con ustedes. Así que muchas gracias por atendernos. Bueno, profesora, yo quiero felicitar, ¿se escucha bien? Sí. Yo quiero felicitar a la escuela, pero muy especialmente a usted y a la profesora Dorales, que han logrado esa alianza educativa entre el Departamento de Español y de Informática. Si lográramos eso en todos los colegios, sería muy fácil. Porque ustedes me ven de manera virtual, pero cuando yo vaya a la Feria de Santiago, ustedes me visitan y entonces me conocen personalmente. Como yo le dije una vez a un chico, yo estoy a la distancia de un clip. Ustedes leyeron un libro mío, se conectan al Internet, ya iban a conversar conmigo. Yo comencé mi carrera de escritor en el año 2000. Tengo 23 novelas y la número 24 ya está lista esperando para el otro año, que es la continuación de Roberto por el Buen Camino. Así es que, profesora, usted ordina qué estudiante va primero. ¿Qué hace? Entonces, el que hace la pregunta sale después y le da espacio a los que están atrás para que se sienten. Así es que, perfecto. Pueden comenzar. Bueno, el primer estudiante es el jovencito Augusto Pino. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo se sintió la lectura? ¿Cómo? ¿Qué le inspiró para ser escritora? La lectura. Y aprovecho la oportunidad para decirles que los lectores son excelentes estudiantes. Tal vez no todos tengan el hábito de la lectura. Yo comencé a leer muy pequeña. Entonces, la lectura es la que te da la inspiración para después tú ser escritor. Así es que, jóvenes, a leer. Gracias. Hilaria. Muy buenas tardes. Mi pregunta sería, ¿en qué se inspiró para escribir Roberto por el Nuevo Camino? Ah, ya, muy bien. Yo llegaba a mi casa y presencié la discusión de un taxista con un delincuente juvenil porque no le pagaba la carrera. Yo intervino porque el señor tenía una llave inglesa y le iba a golpear. Digo, señor, por favor, ¿usted cree que la vida de ese joven vale un dólar? En ese tiempo la carrera era un dólar. Él me dice no. Su libertad vale un dólar porque usted va a la cárcel. Dice no. El delincuente no toma conciencia del peligro que tenía. Y cuando el señor dice, bueno, vete, dice, la cocotúa me salvó el dólar. Le salvé la vida y no se dio cuenta. Entonces, yo subí, digo, delincuencia juvenil, bandillerismo, y comienzo a hacer la investigación. Para toda la novela hay una investigación. Entonces, esa es la respuesta. Muchas gracias. A la orden. Muy buenos días, sobre todo. Mi pregunta es, ¿cómo se inspiró para hacer el poder desenmascar? Ajo, si este niño le dio el poder desenmascara, es un pelón. Esa novela es muy fuerte. La política. Yo estaba en una librería, y me dijo, escritora, ¿verdad que el poder corrompe? Digo, no, el poder desenmascara. Usted quiere ver cómo una persona debe poder. Si es buena, sí, siendo buena. Pero si está reprimida la maldad, y una vez sale a flor. Pero, ¿tú leíste la novela o viste el título nada más? ¿Viste el título? Ajá. Qué bueno. Tratemos a jóvenes. Sí. Dígame, a jóvenes. Ajá, Carolina. Primero que todo, muy buenos días. Yo les voy a hacer unas preguntas que ustedes las querían hacer. La primera es que, ¿dónde sacan las ideas para hacer los libros? Porque he leído porque este libro es un libro de silencio. Y me gustaría saber dónde sacan las ideas. Bueno, primero que nada, algunas, sobre todo, las novelas sociales de la vida cotidiana. Las otras novelas, como La Raíz de Loguera, son novelas más bien fantásticas. Esta vino de un sueño. Entonces, diferentes, diferentes circunstancias. Pero esa, un grito desde el silencio. Yo supe de un niño que le hacían bullying y que el niño estaba tan deprimido que había dicho que él no se suicidaba para no hacer sufrir a su mamá. ¿Y por qué un grito desde el silencio? Esos niños están calladitos porque le tienen miedo a sus agresores. Y desde ese silencio, esta escritora grita, basta ya. Ustedes saben por qué prospera el bullying. Porque cuando alguien se burla de un compañero, todos los demás se ríen. Todos los demás se ríen. Entonces, los que hacen bullying se engavillan y los buenos se quedan callados. Si le están haciendo bullying a un compañero y dos o tres de ustedes se levantan y dicen no vamos a permitir que lo molesten, vamos a hablar con la maestra o con la directora, el acosador se tranquiliza, se detiene. Pero entonces lo que comienzan es a reírse y aumentan esa angustia de esa persona que sufre de bullying. Esa es la respuesta. Bueno, mi pregunta es que si alguna vez escribiendo un libro o simplemente que va a escribir un libro pero no tiene ideas, ¿le ha pasado? No, ¿por qué? Porque yo leo mucho, yo investigo, incluso yo hago entrevistas a las personas por lo menos que sufren de bullying. En esa novela no solo investigué a cuatro niños que sufrían de bullying sino a tres acosadores. ¿Y saben por qué son acosadores? Porque en sus casas los maltratan y la violencia es aprendida de sus hogares. Buenos días, mi pregunta es ¿en qué se inspiró para escribir La Niña Bella? La Niña Bella, ya padres de familia para ese entonces habían perdido el trabajo por motivos políticos o por fusiones de empresas. Entonces yo quise hacer una advertencia. En los tiempos buenos tenemos que ahorrar y nunca endeudarnos porque si perdemos el trabajo no tenemos ahorro y estamos endeudados es la catástrofe que vive La Niña Bella. Entonces es una advertencia y también el personaje de la abuela. la abuela va y reeduca a la familia porque ella lo había educado muy bien. Él perdió esas enseñanzas gastador metiéndose en deuda y la muera y responsable que ella llega con el carácter que tienen las personas de antes y dice aquí las cosas se van a hacer diferentes y mire cómo la familia vuelve a prosperar y también La Niña Bella la bondad de la Niña Bella y la reincidencia de La Niña Bella nunca se quejó incluso cuando le vendieron al perrito gracias a Dios después lo recuperó porque yo no podía dejar a La Niña Bella sin su perrito así es que cochito aparece así es que esa es una novela muy muy bella gracias yo también yo también buenos días buenos días bueno que todo gracias por hacer la semana y bueno mi pregunta la he leído en la que hice sobre el pasado quiero preguntarle si la historia es real y la ha observado de esta manera yo la creé una maestra de una escuela rural me dijo en la feria yo tengo un niño que es un genio pero nunca me mira a la cara no se comunica conmigo es más se había sexto grado se había dañado una computadora él vio cuando la arreglaron cuando se volvió a dañar dice yo sé como la iban a agotar dice cójala ahí después la puso a funcionar cuando ella me cuenta eso pero usted sabe si ustedes han ido a la feria yo tengo la fila que da la vuelta y yo firmando el libro y de repente se me pierde la maestra pero yo tengo un sobrino que es educador en Canadá y me dijo tía eso puede ser un Asperger un leve autismo y yo comienzo me leí como seis libros de Asperger de autismo de los niños genios y entonces con todo esos conocimientos yo creé la novela el arcoíris sobre el pantano pero yo quería hacerle un homenaje a esa maestra que cuando tiene un niño de condición especial tiene un puente de amor para incluirlo y ese es el personaje para mí más destacado la maestra Carlota ella significa el amor en la novela porque no ha sufrido mucho y siguió adelante así es a ver Araceli tiene una pregunta buenos días mi nombre es Araceli leyes yo leí mi niña bella esa historia me gustó mucho pero yo quisiera saber si la historia es imaginaria o es real miren la historia yo hice la investigación yo entrevisté a 17 niñas de esa edad 17 niñas de esa edad pero hay una escena en particular que es real cuando la niña bella ve al papá llorar yo no lo recordaba hasta que hice la novela cuando yo tenía 5 años mi papá se va para Panamá nosotros estábamos en Chitrés y él tiene que ir a Panamá a buscar trabajo y cuando él se despide de su esposa y de sus hijos porque él se llevó a Juan Carlos yo por primera vez vi a mi papá llorar y lo recordé haciendo la niña bella y yo puse esa escena que la niña dice cuando llora mi mamá no me afecta tanto porque ella es muy sensible y llora viendo novelas películas pero mi papá nunca antes había llorado entonces esa novela tiene esa parte de la realidad y la otra es investigación de lo que pasa en una familia cuando el sostén de la familia pierde el trabajo María tiene una pregunta con otra obra muy buenos días mi nombre es María y yo leí la novela Los Ángeles de la historia me gustó porque es porque hay niños que quieren recursos económicos bajos y nosotros tenemos recursos no pensamos de los otros que tienen recursos bajos y aquí la novela me 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 y me pregunta y en qué me aspiró para hacer esta novela mira esta es muy buena la reflexión que hizo la chica también mira yo estaba en Chitre y llegó un niño a pedir trabajo niño de nueve años yo soy incapaz de poner un niño ¿por qué tienes que trabajar? dice si yo no recojo cinco dólares mi padrastro no me deja ir a la escuela en la tarde eso que partió el corazón cuando se lo digo a mi cuñada ella dice eso no es nada en el interior en Tonosí donde tenemos la finca en un campo de Tonosí hay un niño que tiene 11 años no sabe ni leer ni escribir porque la madre lo abandonó a los tres años y el papá se lo lleva al monte a trabajar esa es una novela que significa la solidaridad de ese señor Erasmo millonario que nunca hizo nada pero él se va al campo al lugar donde nació a recuperarse y cuando ve ese niño campesino con ese apodo de Mongutito él se andaba buscando buscaba a Dios ya no tenía era vacíos y en ese niño encuentra su alma encuentra al prójimo y encuentra a Dios acuérdese que cuando ayudamos a una persona desesperada en situación muy precaria cumplimos el evangelio cada cosa que haces con un hermano necesitado la haces conmigo y entonces él recupera su vida y como ese niño hace que incluso su papá cambie de pensamiento porque el papá era un campesino cerrado de esos cerrados no había forma de que él perdonara y gracias al desliz de la mamá de Mongutito él le puede salvar la vida a su hijo y como él perdona y cuando él perdona le cambia la vida esa es una novela muy completa tiene todo tiene todo lo que debe tener una buena novela entonces de ahí vino la inspiración entonces cuando yo vi eso yo creé la historia me gusta su método profesora porque usted ha puesto a los niños a leer varias novelas y eso hace que uno de los niños se interese en la otra ustedes la pueden intercambiar pero eso sí dando y dando cuando tú me entregas la mía yo te entrego la tuya porque el que presta una novela mía la pierde se quedan con ella así es ella está motivado creo que casi la totalidad del salón adquirió su novela la consiguió también con una ficha de lectura para intercambiar la información básica y bueno aquí los fue bastante motivado hoy que sabían que iban a interactuar con usted un poco triste el día que llegaron y se nos fue la luz profesora yo estaba triste acá también porque yo sé lo que es la desilusión de un niño profesora cuando ya terminemos yo quiero que hagan una foto con la profesora de informática y todos los niños porque esto va de portada para el video y entonces yo les voy a mandar a la profesora Doralis el enlace de youtube yo tengo un canal en youtube y lo voy a poner en todas las redes sociales para que ustedes con ese enlace puedan verla en su casa pero tienen una tarea hacer que alguien en la casa lea la novela miren yo tengo un programa siembra de lectores tenemos 356 círculos de lectura y uno en facebook yo no sé si ustedes tienen facebook que se llama círculo de lectura virtual siembra de lectores que se pueden agregar teníamos 6.000 le activo 3.600 y algo y han desplazado a los otros porque ahora facebook el que no participa en dos meses lo corre hasta que vuelva a participar así que ustedes se pueden unir pero ustedes van a tener la lectura en su casa porque ustedes ahora se reúnen con su familia y van a decir oh que buena pregunta hizo mi hija o que buena pregunta hizo mi sobrina yo los voy a poner de ejemplo aquí en panamá porque yo he tenido un gran esfuerzo y no encuentro lo que encuentro en el interior yo soy de chitrés yo sé que en el interior nos cuesta más trabajo todo y por eso somos proactivos entonces algunos falta por preguntar tengo algunos que quieren compartir perdón la mayoría es la imaginación lo que llaman la inspiración pero no creas que la inspiración va a venir así por así tú tienes que ponerte a trabajar investigar el tema entonces la inspiración te visita que la inspiración no visita los vagos no es que tú vas a ir a la playa y te va a llegar la inspiración tú tienes que ponerte a trabajar para que te llegue la inspiración Alberto Buenos días mi nombre Alberto una pregunta de la novela La niña bella ¿por qué Santiago Moreno el papá de Sayuri se dio todo por eso se fueron a San Mar y fueron todos ¿por qué vendió todo? ¿por qué vendió todo? fue la pregunta que no tenían ni para comer y cuando la gente se endeuda y no tiene ahorros tiene que sacar vender el cuadro vender el cuadro vender los muebles porque de algún lado tienen que sacar ingresos para poder mantenerse ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Yo le quiero preguntar si la historia de Bajira es real. No, yo entrevisté a algunas periodistas, yo conozco lo que es el trabajo investigativo, pero primero que nada te voy a explicar el título. La noche no dura para siempre, es una metáfora. La noche es la adversidad, los problemas, todo lo malo que te pasa. Eso no va a durar para siempre, porque Dios va a mandar consuelo a tu corazón y verás el sol de un nuevo día. Quiere decir que volverás a recuperar tu ánimo y tu alegría. Entonces, una historia creada basada en investigaciones. Me refiero a hacer, se imaginó, llegar a ser una de las escritoras más famosas de Panamá. ¡Qué bueno todo! Eso dicen los lectores. Eso dicen los lectores. Pero yo prefiero ser otra cosa. Yo prefiero ser la escritora más herida de mis lectores. Primero que todo, buenos días. Mi nombre es David Tristán y la novela que yo leí fue Los Ángeles del Olvido. Y mi pregunta es, aparte de Los Ángeles del Olvido, ¿qué otro título le hubiera puesto a esa novela? Bueno, el título yo lo pensé, al final me vino. ¿Por qué? Yo no le tenía nombre a esa novela. Y yo estaba con una persona conocida y llegaron los niños a pedir limosna. Dicen, ¡ay, me van a ensuciar el carro! ¡Ay, que yo no sé qué! Y yo le he dicho, son ángeles olvidados. De la sociedad, de su familia, que tienen que salir a la calle a pedir limosna o a pedir ayuda. Entonces, me llegó Los Ángeles del Olvido para la novela. No había otro nombre. Esos niños son ángeles olvidados por la sociedad, por la familia, porque el niño no tiene que trabajar, el niño tiene que estudiar y jugar. Entonces, no tiene que salir a la calle a arriesgarse, que lo atropelle un carro para conseguir dinero. No hay otro nombre, Los Ángeles del Olvido. Bueno. Buenos días, me llamo Carlos. ¿Qué es la parecida? ¿Qué es la inspiración de Los Ángeles del Olvido? El niño que me va a pedir trabajo, yo no concibo que un niño tenga que trabajar. Los niños deben estudiar. Entonces, en ese niño que se llamaba Jairo, yo le puse Jairo a ese personaje. Jairo es un personaje que significa el amor. Ustedes se dan cuenta que cuando la mamá adoptiva, los hijos se le van, queda un vacío. Cuando Jairo muere, no quede ese vacío, porque su corazón ya queda lleno de amor, lleno de amor por ese niño encantador que ella adoptó. ¿Listo, chico? ¿Qué es la parecida? ¿Qué es la parecida? Eh, bueno, doctorado, buenos días. Buenos días, Carlos García. Eh, pregunta es, ¿qué es el libro de la novela La Casa del Teor? Mira, esa novela también para niños y para personas grandes, pero está bien. Yo leía así, profesora, yo a los 10 años leía Crimen y Jafí, mi mamá no creía. Y mi papá decía, si la entienden, la puede creer. Mira, esa sí es inspirada en un caso real. Pero un caso real o en ficción. Porque el caso, yo lo acogí porque ella no había mejorado. Yo pongo en la novela que se cura y posteriormente se curó. Entonces, esa es ficción y real. Escuchen, algo en el sonido está fallando. Esa es parte de la realidad y parte de ficción. Yo después les voy a mandar el video para que lo escuchen y entonces ahí se graba mucho mejor. Bueno, creo que cerramos la sesión de preguntas. Gracias. Ha sido un placer compartir con ustedes. Gracias por su tiempo. Gracias. Y esperamos que se haya contactado. Gracias. A la obra de profesora. Y recuerden las fotos. Se van a mandar fotos todos juntos. Las dos profesoras y ustedes. Porque esa va de foto de portada. Y apenas lo editen, yo se los mando a Dorales para que se les envíe a la profesora y a todos los estudiantes. ¿Ok? Sí. Bueno, gracias. Un abrazo. Y para la feria que voy en Santiago, los espero a todos. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.